... Nuestro compañero Paul Ferrer recoge la opinión de la afición queremos saber lo que piensa en el estadio en la calle allí donde haya un aficionado del Terrassa Fútbol Club queremos saber lo que piensa nuestro compañero Paul Ferrer de la voz del socio del Terrassa Fútbol Club te recoge tu opinión recuerda en esta tu sintonía MAD construcciones y reformas integrales especialistas en reforma integral de su hogar o de su negocio nos encontrará en calle Arquímedes 236 en Terrassa teléfono 93 789 5025 o al 647 511 017 MAD los mejores en reforma integral gracias a todos vosotros estamos alcanzando unas cifras impensables cuando nacimos más de 5.000 seguidores más de 5.000 seguidores en Facebook llegando a los 4.000 en Twitter sobrepasamos las 40.000 visitas en nuestra página de Google creciendo en Zoom en nuestra web oficial sobrepasamos el 1.400.000 visitas nuestra web de radio visitada por cientos de personas cada día en programas en directo en nuestra emisora de la voz más de 90.000 oyentes estamos preparando nuevas secciones para la próxima temporada esperamos no defraudaros y seguir con vuestro apoyo y para aquellos que no les guste lo que hacemos les prometemos mejorar para ganarnos también su confianza queremos que la voz sea la casa de todo socio, seguidor y aficionado del Terrassa Fútbol Club aquí en la voz del socio tu casa la del socio la de la afición la del Terrassa Fútbol Club cada sábado a las 12.30 del mediodía si, realizando pruebas 1, 2, 3, si 1, 2, 3, si 5, 4, 3, 2, 1 realizando pruebas con la voz del socio del Terrassa Fútbol Club recuerden dentro de pocos minutos estaremos ya en antena muchas gracias sin ningún tipo de problema aquí en la tertulia de la voz la voz del socio del Terrassa Fútbol Club la herramienta del momento para centros deportivos y usuarios Esculptur compártelo y síguelo en todas las redes sociales Facebook, Twitter Esculptur.com sigue todas las publicaciones de gran interés de Esculptur.com con más de 40.400 esculteros y más de 4.000 gimnasios más de 2.300 visitas que esperan ser un poco más con vuestra ayuda Esculptur con el deporte y Esculptur con el Terrassa MAD Construcciones y Reformas Integrales Especialistas en Reforma Integral de su hogar o de su negocio Nos encontrará en Calle Arquímedes 236 en Terrassa Teléfono 93 789 50 25 o al 647 511 017 MAD Los mejores en Reforma Integral La entrevista del partido en la voz del socio del Terrassa Fútbol Club Escúchala y saca tus conclusiones La voz del socio del Terrassa Fútbol Club Te hace llegar la entrevista del partido Los triunfos del nuestro club celebraremos lluitaremos La entrevista de Sergio Calzado Cada día te acerca a uno de los protagonistas del Terrassa Fútbol Club Opiniones Incidencias Lo más interesante de la jornada A través de la voz del protagonista Recuerden cada día la entrevista de Sergio Calzado En la voz del socio del Terrassa Fútbol Club Nuestro compañero Paul Ferrer recoge la opinión de la afición Queremos saber lo que piensas en el estadio en la calle allí donde haya un aficionado del Terrassa Fútbol Club Queremos saber lo que piensas Nuestro compañero Paul Ferrer de la voz del socio del Terrassa Fútbol Club Te recoge tu opinión Recuerda en esta tu sintonía la voz del socio del Terrassa Fútbol Club Todos los días a las 12.30 hablamos del Terrassa en la voz del socio le tenemos la última noticia el protagonista todo lo que acontezca al Terrassa Fútbol Club Antonio Díaz Lluís Moro Paul Ferrer Sergio Calzado y Xavier Calasso le hablarán del Terrassa del Terrassa Fútbol Club en la voz del socio del Terrassa Es un club de fútbol en la voz de marcha Terrassa Terrassa con más de 40.400 esculteros y más de 4.000 gimnasios más de 2.300 visitas que esperan ser un poco más con vuestra ayuda escultur con el deporte y escultur con el Terrassa ha llegado el momento de hacer un parón tú te lo mereces en Viajes Morgan te darán tu solución en cualquier lugar que tú quieras estar allí Viajes Morgan seguro que te llevará calle Volta 28 de Terrassa 93 780 38 71 o bien al 688 830 578 en Viajes Morgan sin duda te dan la solución te mereces un premio no lo pienses más llámano Mar Construcciones y Reformas Integrales Especialistas en Reforma Integral de su hogar o de su negocio nos encontrará en calle Arquímedes 236 en Terrassa Teléfono 93 789 50 25 o al 647 511 017 Mar Los mejores en Reforma Integral Bar Restaurante Tao en Raval de Montserrat 56 Terrassa Menús Casolans Tapas de mercado La mejor cocina para ti En Bar Restaurante Tao te encontrarás como en casa repito Raval de Montserrat 56 teléfono 93 171 84 25 te esperamos Bar Restaurante Tao Buenas noches señoras y señores oyentes de la voz del socio del Terrassa Fútbol Club Reciban un cordial saludo del amplio equipo de la voz compuesto por Torbellino Sergio Calzado Lluís Moro alias El Jardines Antonio Díaz Requena mi amigo y hermano El Genguas Tony Pérez Saavedra El Audios como no el máquina Paul Ferrer alias El Muñequita Hinchable También tenemos por ahí Algorras Rubén Burnás Magú Salva Álvarez el baby y como no el que les habla desde la central de datos con cariño con respeto como todos los días Javier Cadalso Muy buenas noches señores oyentes el día de hoy lo vamos a tener un poquito comprimido debido pues a varias cosas en primer lugar decir que tenemos prevista una una entrevista la cual con que va a ser con el señor Dani Vinuesa pero bueno están están reunidos la la junta directiva y con el señor Dani Vinuesa queríamos tenerlo en directo para que nos comentara cosas de el fútbol base y de ese convenio que se ha firmado ya entre la primera plantilla el fútbol base el fútbol base la primera plantilla para que todos sepamos exactamente cómo va acabar la cosa en todo caso de que yo he quedado con Dani Vinuesa de que la reunión se dilatara quedaríamos hemos quedado ya emplazados para el día de mañana el día de mañana tenerlo en directo en la voz del socio no solamente vamos a tratar el tema de lo que es el convenio sino que también queremos tratar con Dani vinuesa la cantidad de inquietud que hay con los padres del fútbol base en todo lo que está aconteciendo a los niños porque hay muchos niños que carecen todavía de su vestimenta estamos acabando el año los padres están muy nerviosos porque bueno van pasando los días van pasando los días la ropa no llega hay equipos que salen al terreno de juego y la vestimenta de los críos pues no es la adecuada hay algunos que llevan publicidad otros que no llevan publicidad algunos que tienen las bueno una infinidad de cosas que los responsables también de aquí de la voz del socio que lleva la sección del fútbol base pues tienen bastantes inquietudes que hablar de estos temas y trasladar todo eso que nos hacen llegar los padres cada día y también el saber el saber pues todo lo que acontece al fútbol base del Terrassa llamémosle cantera llamémosle fútbol base denominémoslo como como sea como a ustedes les sea más cómodo no 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 queremos empezar a disgregar y tal como el otro día había pues algún buen amigo que claro nos duele pero de alguna forma lo tenemos que definir y entonces es la la forma de comentar las cosas también bueno vamos a ir por partes en primer lugar no quiero que se vuelvan un poquito un poquito locos con los enlaces que hemos puesto en el día de hoy en nuestra página para poder sintonizar nuestra nuestra emisora más que nada les estamos comunicando de que la voz del socio ahora se puede enlazar se puede escuchar a través de dos madre mía ay dios mío dos enlaces diferentes dos servidores uno situado en España y otro situado en Inglaterra porque en muchos momentos nos encontramos que por audiencia y también por situación del país donde nos están sintonizando en algunas ocasiones se cae el servidor y esto lo que abre es la posibilidad de que ustedes desde el sitio donde se encuentren escojan la mejor calidad en cuanto al emisor que tengan más cerquita también está la posibilidad de sintonizar la voz del socio a través de speaker este es un sistema que la calidad de audio es perfecta y se lanza un todavía lo estamos probando ayer estuvimos haciendo las pruebas y nada más que conectemos saltó perfectamente el speaker pero en el día de hoy yo al menos no he visto el enlace para poder compartirlo pero si ustedes por ejemplo están suscritos a nuestra cuenta de postcard y que es de speaker automáticamente nada más que nosotros sintonizamos en antena entramos en el programa ustedes reciben vía email un mensaje que les ponen en antecedentes de que ya nos pueden escuchar y no tienen por qué pues si no les apetece escuchar la música que ponemos durante todo el día pues nos pueden sintonizar de esta otra manera bueno hoy estamos haciendo esta especie de prueba mañana iremos comprimiendo un poquito más un poquito más todo todo el tema de de enlaces pero hemos querido hacer ese primer lanzamiento para que ustedes lo tengan memorizados y sepan desde ya les digo desde dependiendo del país del mundo donde donde ustedes sintonicen con nosotros cuál es la mejor opción opción para poder escucharnos y así no puede pasar nunca aquello de que a lo mejor estamos retransmitiendo un partido de fútbol seca el servidor pues siempre está la posibilidad de escucharnos por otro servidor es como aquello que tienes el botoncito en la radio pues aquí pues tenemos los enlaces de internet que nos dan esa gran posibilidad son cosas que intentamos mejorar si ustedes ven que es muy liado pues nosotros cogemos retornamos a lo que estamos haciendo hasta ahora y ahí se acaba la problemática esperando esperando a ver si llega ese llamado de Dani Vinuesa el mensaje vamos a proceder a la lectura de lo que han sacado nuestros compañeros del diario de Terrassa en el día de hoy más que nada para aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo ni de visitar nuestra página de Facebook que sepan de que el convenio entre el primer equipo y el fútbol base ya está firmado y está acordado hasta el 30 de junio que es cuando acaba la temporada y a partir de ahí ya se verá qué es lo que va a pasar si el fútbol base va a seguir de la mano de de la primera plantilla de 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 la empresa del señor Chuma Peralta o van a estar de la mano de Jordi Cuesta o se va a unificar todo el proyecto de Jordi Cuesta el proyecto del señor Chuma Peralta nadie nadie sabe de momento qué es lo que va a pasar porque todavía como escuchemos antes de ayer al señor Chuma Peralta se van a entablar esas negociaciones para hacer esa sentada uno explicar y demostrar que Jesús Fernández y Manuel Ferrer no están en el proyecto el otro comprobarlo y ver si se sube al barco del señor Chuma Peralta o no se sube a él entonces más que nada vamos a voy a proceder a la lectura de de lo que han puesto nuestros compañeros del diario de Tarrasa para que ustedes sepan exactamente cómo cómo está la situación el Tarrasa Fútbol Club y el Fútbol Base Tarrasa firmaron ayer de forma definitiva el convenio que regula las relaciones entre las dos entidades el documento ha sido entregado ya al ayuntamiento que fue quien acabó redactando ese protocolo con las firmas de Puri Fernández presidenta del Fútbol Base Tarrasa y Jesús Fernández aquí ustedes recordarán de que no había forma de entendimiento y a última hora el ayuntamiento ha hecho el laudo de decir bueno como no nos ponemos de acuerdo de una banda y de la otra procedemos al redactado nuestro hacéis las dos puntualizaciones que tengáis que hacer y acabamos con este tejimaneje porque porque si no no se iba a llegar nunca al fin continuo aún por por lo que ha sido quien ha tenido que suscribirlo de forma oficial la inminente venta de la sociedad anónima al empresario Navarro Chuma bueno están haciendo referencia que la firma la firma la ha hecho la ha hecho Jesús Fernández porque todavía la venta hacia el señor Chuma Peralta pues no no está no está hecha ¿no? ha requerido la intervención de este último en el proceso dando su aprobación al documento la firma de este convenio pone fin al conflicto que las dos entidades habían mantenido en los últimos meses después de que el fútbol base decidiese gestionarse de forma autónoma al primer equipo los conflictos durante este periodo han sido continuados en base a la inexistencia de un convenio que regulase las relaciones entre ambas entidades el documento tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2015 y está y está previsto que antes de que acabe el mes de abril se empiece ya a trabajar en el convenio de la siguiente temporada el fútbol base ya ha expresado su intención de colaborar con el primer equipo y en base a la experiencia de estos primeros meses decidir su postura de futuro atención a estas palabras depende como funcione la cosa luego se decidirá si se continúa de la mano del señor Chuma Peralta o no lo que comentábamos ayer más o menos luego los datos el convenio establece que las dos entidades compartirán las instalaciones del campo olímpico en base al calendario de entrenamientos y partidos que ambas facilitaron en su momento la sociedad anónima sociedad anónima será la encargada de toda la gestión administración y pagos del primer equipo sobre los dos juveniles y los veteranos que también pertenecen a la sociedad anónima será el fútbol base quien gestione y administre aquí hay un cambio hasta ahora los veteranos y el fútbol los juveniles pertenecían a la gestión de la primera plantilla y a partir de ahora pasan a ser gestión del fútbol base por lo que yo entiendo el fútbol base asume en el convenio una colaboración económica para hacer frente a los gastos del primer equipo y el personal laboral pero se puntualiza que esta temporada no se realizará más aportaciones al haber cubierto ya las cantidades fijadas las dos partes se reparten de forma equitativa el gasto de los trabajadores del club Pepe Mármol y Encarna porque saben ustedes de que Pepe y Encarna pues están colaborando no colaborando sino trabajando disponiendo de su tiempo tanto para una zona como para la otra pues entonces equitativamente tanto el fútbol base como la primera plantilla o el equipo de la primera plantilla para el Terrassa Olímpica 2010 Sociedad Técnica Deportiva será el que cada uno pague su parte proporcional y a ver ya si de una santa vez tal como nos argumentaba el otro día el señor Chuba Peralta se regularizan los temas y esto es pecata minuta en el ámbito deportivo destacar que el comité de competición bueno ha sancionado estaba leyendo a Guillén pues con un partido de sanción y luego a un jugador de la Puebla de Mafomet que también lo tenemos por ahí colgado ya todas las sanciones del comité de competición que han habido en el día de hoy que ya las pueden ver todas en nuestra página web y también en nuestra página de Facebook hoy nos ha pasado una cosa curiosa y yo no sé si son casualidades de la vida o no son casualidades de la vida porque hoy hemos tenido la oportunidad porque saben ustedes que entrenan los jugadores del Terrassa pues a la hora que nosotros hacemos el programa y resulta de que hoy teníamos la entrevista hemos tenido la entrevista con David Batanero uno de los que denominamos los tres tenores bueno pues nunca mejor dicho lo de los tres tenores y les ruego a ustedes sepan disculpar el el error o fallo por mi parte porque al momento de que he realizado la entrevista a David Batanero pues no me había dado cuenta de que estaba puesta la emisora que estaba emitiendo nuestra emisora como como fondo y y se oye se oye perfectamente la entrevista pero van a tener como fondo pues publicidad que vamos colocando y la música que sonaba en ese momento ruego me sepan disculpar he intentado por activa y por pasiva el poder el poder subsanar el el problema a través de filtros que hay en la pero me ha sido totalmente imposible porque no permitía no permitía hacer el tipo de error que en rectificar el tipo de error que 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 sea se ha cometido ¿no? lo lamento lo lamento y les prometo de que intentaré de que no vuelva a suceder eso más pero ahora 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 lo lo escucharemos y podrán percibir con un poquito de dificultad pero si ponen atención lo escucharán perfectamente la opinión de David Batanero me sabe mal pues pues tenerlo ahí y ya era imposible el volver a a contactar con David para para retornar a hacer la entrevista ya que se encontraba como como desplazamiento para para ir a Terrassa pero vamos a escuchar a David Batanero ahí tenemos al jugador Egalense que hablaba pues de todo un poquito variado del partido de la jornada de los equipos de como de como está la competición como esperan el tema el tema de las posibles incorporaciones un pequeño resumen ahí ahí tenemos a David Batanero recuerden de que está esa musiquita toca cuyones de vez en cuando bueno de vez en cuando no durante toda la entrevista pero 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 vamos vamos a ver si la audiencia es buena venga bueno al fin podemos estar hablando de fútbol el tema un poquito más tranquilo y para apuntar ese encuentro ante la Puebla ¿no? sí sí de momento sí el partido del sábado ante la Puebla de Mazumet en el nuevo estadio de Tarragona la verdad es que muchos condicionantes a favor para ver un buen espectáculo bueno sí la verdad es que es un campo que nos dirigía a nosotros lo que pasa que yo creo que ellos también tienen un muy buen equipo y jugadores que también pueden ir muy bien en ese campo ¿dónde puede estar David el chance para poder conseguir los tres puntos en licencia? bueno yo creo que nosotros estamos trabajando bien y creo que si hacemos lo que tenemos que hacer creo que es posible que nos ayudemos los tres puntos hubieras pensado David al inicio de la temporada cuando los resultados no acompañaban no acompañaban mucho y el juego estaba un poco complicado porque todavía no había escogido el esquema de juego del míster que a esta altura de la temporada las cosas andarían también como van en el aspecto deportivo al menos bueno sí sí que es verdad que al principio nos costó mucho pero en los tres sabíamos que al final llegarían que estábamos trabajando bien lo que pasa que los resultados por algunas situaciones que se daban pues no habían sido los que estábamos buscando pero bueno estábamos trabajando bien durante la semana y lo que pasa ya no salían los resultados pero al final hemos seguido trabajando igual de la misma manera entendemos más al míster que los las piden a nosotros y bueno y las cosas están saliendo bien todos todos estamos comentando del gran centro del campo que tiene el Terrassa Fútbol Club tú estabas atravesando ya un momento dulce con la con la selección catalana en la competición internacional donde donde estuviste también acabaste a gran altura el año pasado este año continúas en tu en tu línea te estás viendo apoyado por un Jaime que al haber retrasado un poco su posición pues quizá te vaya mejor también para tu juego pero la incorporación también de de Víctor Merchan ha hecho que que el centro del campo del Terrassa sea impresionante ¿no? sí bueno la verdad que que es trabajo de todo el equipo lo que pasa que cuando te juntas peloteros le digo yo cuando te juntas gente que nos gusta tener el balón pues la verdad que las cosas salen mucho mejor pero bueno es trabajo de todo todo el equipo está teniendo el balón está trabajando para sacar lo que nos dice el míster está claro que es una labor de equipo y que el haber conservado gracias a Dios pues que sabemos que en la pretemporada incluso tuve la oportunidad de hablar contigo porque a todos nos preocupaba de que hubiera una desbandada pero al haber conservado la mayor parte de la de la plantilla eso eso os ha hecho saber coger el ritmo mucho más rápido porque ya sabéis más o menos el posicionamiento aunque el míster haya hecho unos toques y como tú bien dices es una labor de equipo pero el salto de calidad que habéis tenido este año con respecto al año pasado bajo mi punto de vista es impresionante bueno sí que es verdad que el míster hace unos retoques y eso hace que nos sintamos mucho mejor en el campo sí que es verdad lo que pasa que bueno al conocernos mucho más del año pasado al estar prácticamente muchos pues eso hace que te conozcas más y sigas teniendo el mismo contacto que el año pasado por eso yo creo que al final lo que nos decía el míster hace al principio nos costaba más pero ahora ya entre que ya nos conocemos y ahora ya sabemos el míster lo que quiere pues está yendo todo mucho mejor David estamos en la jornada o el próximo sábado entramos en la jornada 18 luego tenemos el parón de las vacaciones navideñas ¿algún equipo que a esta a esta altura de la temporada te haya te haya sorprendido por su situación en la tabla clasificatoria y también su forma de jugar? Bueno sorprendió no más o menos ya del año pasado y he pedido a casi todos los tipos pero bueno tampoco miro más allá de nosotros estoy pendiente de nosotros y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer pues ganaremos y estaremos donde queramos estar porque además todos todos decís lo mismo el poder es que es complicado es complicado a veces el sacaros alguna alguna palabra así de decir bueno no es que tengo esto todos decís lo mismo vamos el día a día nos preocupamos de nosotros además es lo es lo lógico y es lo loable porque si tú vas ganando evidentemente al final de la de la competición vais a estar ahí arriba y de la forma que juega de la alta raza todo el mundo todo el mundo apuesta por él e incluso se están viendo muchísimos ojeadores entrenadores que vienen a ver vuestra forma de desarrollar el juego y eso es importante que os sintáis valorados por el resto de competidores de entrenadores de ojeadores de todo Sí, sí eso es muy importante la verdad que ya es lo que te digo este año aparte de jugar y correr y eso estamos disfrutando mucho la verdad que el equipo está muy contento con la labor de los entrenadores del cuerpo técnico y todo y la verdad que estamos todos muy a gusto muy a gusto en el equipo la verdad y David el casorio el casorio con la afición continúa y yo diría que casi bien es más idílico que nunca y no es porque las cosas hayan estado fáciles ni para la afición ni para los deportistas pero esa unión que habéis tenido o que se ha tenido entre ambas partes ha hecho que la altura de la competición haiga un sinónimo ahí importantísimo ¿no? Sí la verdad que nosotros estamos muy agradecidos porque sí que es verdad que contra más ambiente y cuando vemos que la gente está con nosotros pues nosotros nos dan ganas de seguir hacia adelante y seguir trabajando para lograr muchas cosas Una pregunta que quisiera hacerte y luego analizamos si te parece bien un poquito lo que va a ser la jornada próxima hablando de los encuentros que va a haber me das tu opinión del más destacado o como tú creas oportuno ¿no? ¿Qué forma más o menos nos ha comentado David Pirri para poder doblegar a la Pobla? Porque la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con con esa y sabíamos que el Prat tenía hombres altos que tenías que jugar mucho con ese impedimento de la Pobla que conocéis y cómo se la ha de jugar a la Pobla para hacerles doblegar la rodilla con el rarrazo Bueno yo creo que la Pobla es un equipo joven que también le gusta tener mucho balón está claro que como nosotros es muy parecido a nosotros que va a ser un juego mucho en el fútbol gente joven rápida bueno por eso también nos ponen en el campo grande supongo y bueno ya está la verdad que hoy veremos unos vídeos para acabar de revisar por donde se les puede acabar de entretaño y por demás nosotros también sabemos que si les quitamos el balón a ellos que a ellos les gusta tener el balón sabemos que si se lo quitamos tenemos mucho ganado igual que lo pensarán ellos supongo segurísimo antes de empezar a hacer el análisis de la jornada en los últimos días se está especulando desde la llegada de Chuma a Peralta y también la incorporación de 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 y demás ¿no? de de algún refuerzo algún refuerzo para dar un salto de calidad dentro dentro de la plantilla tú eso como como lo ves David además me gusta preguntártelo porque eres un un tío muy claro y se dice siempre las cosas tal cual las siente pero yo eso no es cosa mía pero bueno si viniese a un jugador que viniera a sumar pues mejor que mejor claro nunca se además tener jugadores que sumen porque en el en el final de la competición eso y más cuando entramos en la zona para los play-offs eso ese salcito de calidad se nota mucho la entrevista del partido sí pero bueno yo creo que el equipo que tenemos está trabajando para ellos una cosa de arriba y de donde ellos decidirán pero bueno si viene alguien y ayuda y aporta y suma pues mucho mejor te lo pregunto a ti porque tú eres uno de los pesos pesados de la plantilla además el equipo casi bien se confeccionó alrededor de David Batanero y eso lo digo yo porque además tuve la oportunidad de hablar con Sergio Montero al inicio de la temporada y tú eras como el jugador franquicia de este Terrassa Fútbol Club al cual luego se le ha incorporado pues Víctor Merchan que todavía pues ha dado mucha más plusvalía en la forma de jugar por eso tu opinión para mí es importantísima ¿no? Bueno tengo que decirte nosotros tenemos cualquier jugador que venga y te ayude mucho mejor con el caso de Víctor así que es verdad que el equipo está trabajando y a nadie le gusta que tenga la que vencido pero bueno la competencia también es buena porque te hace exigir de verdad y entonces pues trabajas mejor y bueno y así pues puede ir mucho mejor también está claro que la competencia luego cuando entras al terreno del juego da su fruto ¿no? ahí tenemos a Marvila Yosana que está rindiendo a gran nivel a Ángel de la Torre que también por el esfuerzo de haber traído a un hombre que ahora no está jugando como Mario Roque le ha hecho subir unos peldaños en cuanto a las exigencias y al nivel de calidad que están mostrando y evidentemente si viene algún hombre a sustituir o a apoyar algún puesto del equipo que pueda tener por decir algo un punto débil eso lo que hará es reforzar más al que está y al que viene todavía esforzarse mucho más para ganarse el sitio Mira la jornada que tenemos por delante te digo los partidos me das al final la opinión que tú creas oportuna Gaba Sabadell Vilafranca Masnou Palamos Casteldefels Prat Figueras La Pobla Terrassa evidentemente Rubí Vilasar Europa Martinen Peralada Manlleu Montañesa Salfelven y Ascó Sardanyola ¿Qué partidos tienes por ahí David que sean importantes para todos los días hablamos del Terrassa y la voz del Sardany ¿Tú es la Pobla Terrassa? Me tenemos la última a partir 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 que los demás es que ni es que ni los seguimos la verdad seguimos te gusta saber resultados de tu categoría te los vas mirando todos pero tampoco le dan mucha importancia ahora un muy pronto como para decir a ver si gana este o pues y bueno siempre te fijas porque tienes aparte tienes amigos que juegan en equipo pero tampoco es lo que digan hostia este partido lo veo yo no tenemos ahí un asco Sardanyola que el Sardanyola está muy bien siguiendo la tónica ascendente que empezó el año pasado el asco que lo tenemos con 31 puntos a dos puntitos a dos puntitos nuestros de pinchar bueno incluso podría ser que nos pusiéramos por encima de ellos es un partido a resenar y a tener en cuenta también tenemos ahí a ese más no que se enfrenta al Vilafranca bueno un Vilafranca que está en en una posición media en el doceavo lugar que siempre puede tener algún hándicap de competir porque además es una tercera la tercera emisión seguimos con la misma tónica y línea que el año pasado es un puede pasar de todo el más grande perder con el más pequeño y el más pequeño con el más grande entonces son partidos que quieras que no hombre yo creo que cuanto antes pongáis el piececito en la en la posición de promoción os quitaréis esa presión y más a gusto estaréis ¿no? si, si claro siempre miras a los de arriba por supuesto estar siempre mirando que alguno de arriba para acabar ya de meternos allí y estar donde queremos estar pero también es muy pronto es muy pronto ahora también pensar en en ponerte y luego el último partido llega nos pasa claro pero porque eso eso pasa en muchas ocasiones y yo tengo un recordatorio precisamente con el con el Terrassa que un año por el año el 90 y algo estuvimos durante toda la temporada en puestos de playoff y luego en el último bueno lo dejamos ahí porque ya en esta última fase estaba la la canción del tsunami y subía subía mucho y de verdad lamento lamento enormemente el problema el problema sucedido pero bueno en otra oportunidad hablaremos hablaremos más distendidamente con con David Batanero y bueno no volverá a pasar lo que ha pasado hoy pero la parte principal la quería la quería que ustedes la escucharan porque porque era 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 importante buenas noches Sergio ¿cómo estamos? Hola hola buenas noches Sergio buenas noches a todos los oyentes de la voz pues bien hoy hemos estado en el entramiento un ratito porque hoy entraban las 8 que ahora tenían una cena el equipo se iban todos de cena y hoy pues han cambiado en vez de comenzar con el cuarto como empieza el jueves pues han empezado a las 8 de la noche y bueno pues han estado un entrenamiento el ratito que he estado un entrenamiento muy duro un entrenamiento fuerte ya preparando para el próximo partido del sábado y bueno he podido hablar con Malvila Josana que tiene problemas de rodilla me ha dicho que bueno que arrastra las primeras rodillas ya dos semanitas pero que bueno que espera poder jugar el sábado pero que bueno tenía los problemas de rodilla pero que si no pasaba nada pues podría jugar el sábado el partido el estado de ánimos de la plantilla supongo que fantástico ¿no? Fantástico un estado muy muy contento un estado alegre un estado para intentar pues meterse ganada a la Pobla y ponerse pues en irse de vacaciones en promoción y bueno el próximo martes tienen un pica pica porque bueno acabarán el entrenamiento justamente el mañana acaba el entrenamiento el partido y ya muchos cogen vacaciones hay algunos que ya marchan pero bueno lo que es el martes tienen un pica pica por la tarde y esperan por lo que también tengo entendido van a invitar al excelentísimo alcalde Jordi Vallarta para que venga a este pica pica también la plantilla había pedido ha pedido para que el cobro sea el 22 y a ver si les hacen caso el 22 pueden cobrar porque claro el 25 es Navidad el 26 es fiesta bueno están todas las semanas de vacaciones el día 3 sé que tienen por lo que me han llegado noticias tienen un amistoso el día 3 pero bueno en el momento que lo tenga ya confirmado lo podremos decir pero en principio el día 3 tienen un amistoso el sábado el día 3 nosotros la voz del socio cubriremos la información del partido del día domingo y a no ser de que haya alguna noticia excepcional pues el mismo domingo por la tarde cuando cuando acabe el encuentro pues ya el jefe nos da vacaciones como no nos va a pagar la extra de ninguna forma pues al menos descansaremos durante durante estos días durante estos días exacto durante estos días navideños ¿hay algún hombre tocado Sergio? pues el único que está tocado es el Marvila Josana es el único que tiene las molestias y aquí ya parece que todas las molestias que tenía pues ya está bien y el momento que está tocado es prácticamente es Marvila Josana a esperar de que sobre todo los jugadores no tienen ya ningún ningún problema a día de hoy con el único que no podremos contar será con Guillén Ramón que tiene el resto de pantilla toda toda disposición de David Pirri ¿no? toda disposición de David Pirri bueno ellos esperan poder ganar como digo de vacaciones pues tienen entre los cuatro primeros empleos y bueno el día tres sabrá si hacen el amistoso y luego ya pues el día once contra el rubí un derbi también importante de once de enero pues con el rubí pues para intentar conseguir que según estuve hablando el otro día con Jordi Vallad pues me dijo que el día once con el rubí pues estaría en el palco su intención es de venir a ver al Terrase y animar también el alcalde al Terrase contra el rubí es que cuando las cosas están distendidas y están normales y son empiezan a ser agradables y tal pues bueno pues el consistorio los políticos pues evidentemente quieren estar al lado del equipo de su ciudad además son también aficionados y seguidores del Terrase y qué mejor que estar ahí pero claro cuando las cosas están violentas pues prefieren quedarse en casa más apartados más apartados para no para no tener fricción con nadie porque tampoco tienen tampoco tienen ninguna necesidad Jordi Vallad el pasado domingo que estuvimos pues todo rato charlando me contaba que esperaba el año que viene que el Terrase estuviera en segunda B el sábado en segunda B y tener rubí porque él es también anti sabadel pero mucho yo no me pensaba que fuera tanto estuvimos hablando que cuando tenía 14 años fuera a Málaga yo también estuve en el primer intento de subir a segunda contra el Málaga estuvimos recordando pues esas fechas dijo que que iba a coger fotos que tenía él de aquel partido de Málaga y las iba a colgar en Facebook y bueno la verdad que le encanta el fútbol y bueno y eso ha sido el Terrase desde pequeño sí sí yo yo he tenido el placer de conocerlo y mantenemos relación vía vía Facebook y vía correo y la verdad es que es una persona que sabes que siempre que lo necesitas está ahí si te parece Sergio vamos a emplazarnos ya para mañana para hacer el resumen de la jornada también tendremos mañana a Dani Vinuesa también tendremos mañana al señor Chuma Peralta o las declaraciones del señor Chuma Peralta con esa reunión que haya mantenido exacto en el ayuntamiento y por hoy vamos a tener un programa súper comprimido porque yo por cuestiones de salud tengo que salir urgentemente para el médico y no he querido porque me han llamado hace breves instantes y no he querido poner del programa que estaba suspendido pero tengo que salir pitando estoy a 20 minutos de Puerto Plata son y 43 y todavía me tengo que arreglar un poquito si te parece entonces lo dejamos lo dejamos para mañana mañana estaremos a las 9 pues en directo en el olímpico viendo el entrenamiento tanto del juvenil como del primer equipo que se entrenan a las 9 y 4 de la noche pues muchísimas gracias Sergio y mañana nos escuchamos un abrazo muy bien un abrazo hasta mañana bye bye bueno señores y ya les digo lamentablemente lo tenemos que dejar hoy aquí es un programa no normal no habitual muy comprimido muy estrecho pero es que no da para más el tiempo el reloj corre ya les digo aquí República Dominicana no es España funcionan las cosas totalmente diferentes dicen que donde acaba la lógica empieza este país bendita bendita lógica cuando acaba porque eso es lo que nos permite pues estar de la forma que estamos aquí pero tengo que salir de improviso a que me vean los médicos para la afección ocular que ustedes saben que tengo muchas gracias señores y mañana recuerden a partir de las 9 tendremos a protagonistas chuma peralta dani minuesa jugadores todo el resumen de la jornada aquí en la voz del socio su casa como siempre y disculpen hoy el problema de la entrevista que ha salido con musiquita y luego el tener que salir en estampida un abrazo muy fuerte y hasta mañana bye bye visca en Terrassa visca en Terrassa visca el terrasse es el primer club del ballers que recens tots ben units amb l'equip els triomps del nostre club celebrarem lluitarem per anar sempre endavant Terrassa 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 és un club de futbol amb molta marxa Terrassa 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 tots cantem tots cridem visca el Terrassa 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 és el club d'un projecte de primera Terrassa 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 cridarem dia i nit visca el Terrassa El Terrassa per pujar és preparat jugadors i seguidors l'empanyaran el Terrassa bona raça i bon equip donarà dies de glòria a la ciutat Terrassa 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 és un club de futbol amb molta marxa Terrassa 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 projecte de la primera Terrassa 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 que tú que tú que tú quieras estar allí Viajes Morgan seguro que te llevará calle Volta 28 de Terrassa 93 780 38 71 o bien al 688 830 578 en Viajes Morgan sin duda te dan la solución te mereces un premio 高i Ass two